Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Becay, como veis por el título, hoy os traigo el wrap up y el book haul de noviembre, no, de diciembre y de enero, todo junto. He decidido hacer el book haul y el wrap up juntos porque ni estos meses he recibido muchos libros y tampoco he leído tantos. Y como los que he leído han sido los que me han llegado, pues será tontería hacerlo separado, la verdad. Así que os iré diciendo qué libros me llegaron, cuándo me llegaron, cuándo los he leído, si es que los he leído. Es así de sencillo. El mes de diciembre, no sé qué narices me pasó, pero a principios de diciembre tenía yo como el diciembre crepusculiano, no lo sé. Debido a que en noviembre hizo como 10 años desde que se publicó Crepúsculo y que iban a publicar esta reedición, reescrito, todas esas cosas, pues decidí leer Crepúsculo. Tenía muchas ganas de releerlo y la verdad que fue una experiencia bastante divertida. Y si queréis que os hable en un vídeo de qué tal fue mi experiencia releyendo Crepúsculo 10 años después, pues dejádmelo por aquí abajo en los comentarios. Pero me pareció pues bastante divertido sobre todo leerlo después y recordar qué sentía yo en esos momentos cuando leía Crepúsculo. Yo me divertí leyéndolo y sabéis que es una saga a la que le tengo muchísimo cariño, no soy de las que odia Crepúsculo, al contrario, me encanta. La verdad que fui feliz releyendo Crepúsculo. Luego tuve la suerte de que Papá Noel supiera que yo era muy fan de Crepúsculo, entonces Papá Noel me regaló esta preciosidad que así, así de a ver más. ¡Qué ganas tenía de tenerlo! Todo fan de Crepúsculo debe tener este libro. ¿Por qué? Porque es genial. O sea, sé que es un libro que es para ganar dinero simplemente, pero me da igual. O sea, yo es que tenía que tenerlo, tenía que tenerlo porque... Entonces en cuanto me llegó me puse a leerlo y en serio, es difícil lo que voy a decir pero es casi mejor. No sé si lo sabéis pero esta reinterpretación de Crepúsculo es que Stephanie Meyer ha decidido cambiar de sexo a los personajes, entonces Bella ya no es Bella, es Bufford, que vaya nombre que le ha puesto esta mujer a este muchacho, y es un chico y Edward es Edith y es ahora una vampira. El caso es que me he divertido mucho también releyéndolo y como lo tenía reciente el de Crepúsculo pues fue bastante interesante ver como hay cosas que sí cambian y a mí sinceramente los cambios que hay me gustan bastante y además me ha parecido mucho más divertido Bufford que Bella porque Bella era un poco melodramática, ella era todo trama y por Dios, esta mujer a veces parecía que se quería cortar las venas y Bufford es mucho más divertido y la verdad que me ha gustado y si sois fan de Crepúsculo yo os recomiendo que lo leáis, a mí me ha gustado bastante. Este libro no sé si me llegó en diciembre o en noviembre, la verdad que no tengo ni idea de cuándo me llegó, a mí me suena de que me llegó por diciembre, pero no estoy yo muy segura, entonces os lo enseño igualmente porque no sé cuándo me llegó, pero sí os puedo decir que sí que lo leí en diciembre, a finales de diciembre lo leí y me encantó, o sea, yo sabía que este libro me iba a gustar porque la gente que me lo había recomendado son gente que yo me fío de su criterio y lo poco que sabía de él pues sabía que me iba a gustar y no me ha defraudado para nada. Me pareció muy interesante el mundo, ¿no? La ambientación del mundo este que crea Mari Rutowski, que no os he dicho que es la maldición del ganador, no sé por qué no os estoy diciendo bien las cosas, es que hace mucho que no grabo, ¿sabes? Entonces como que ya no me acuerdo cómo se hace. El caso, que me gustó muchísimo, creo que os voy a hacer una reseña porque sí que me apetece un poco hablar de este libro, no sé si haceros una reseña o un 10 razones para leer, así que no lo sé, ya veré, pero la verdad que es un libro que me gustó bastante, si os gustan un poco estos libros que mezclan juvenil, fantasía, yo no lo considero distopía la verdad, pero bueno, no sé, puede que sí que sea una distopía, es que yo esto de los géneros no me entero, no sé, me gustó muchísimo, me gustó bastante la protagonista y sobre todo me encantó el protagonista masculino, a mí me enamoré por completo y tengo muchas ganas de leer la segunda parte porque al final fue como, poco, como, necesito leer más. Empecé el año yéndome al campo perdida por allí y en un mercadillo que había de segunda mano, pues obviamente por donde había libros yo allá que iba y no me podía ir de allí sin encontrarme algún libro y uno que me compré fue como que necesitaba desde hacía muchísimo tiempo, llevaba buscándolo muchísimo y va a ser una de mis próximas lecturas y es El nombre de la rosa de Humberto Eco. No sé si habéis visto la película, tiene una película que es de... ¿Cómo se llama este hombre? Cariño, ¿cómo se llama El que hace de... del padre de Indiana Jones o una de las pelis? Un hombre con el pelo blanco... Cinco, ya, ya me acuerdo. No sé si habéis visto la película, es de Cinco Neri, creo, y a mí es una película que me gusta muchísimo, la vi cuando era muy pequeña y la aviso muchas veces. Mi madre y yo siempre queríamos tener el libro porque ella sí que lo había leído, yo no, pero no teníamos lo que era el libro físico y como que queríamos tenerlo y por fin lo tengo además. Me gusta mucho la edición, es una edición de tapa dura y no sé, me gusta el lomo, así se ve muy bonito. Es un poco tochaco y la letra es un poco... es un poco pequeña, pero no sé, tengo muchísimas ganas de leerlo. Yo sé que va a ser de mis próximas lecturas y no sé, tengo como muchísimas ganas de leerlo y no lo he leído antes porque tengo otros libros pendientes, pero pronto, pronto lo leeré. Luego hice un intercambio con una chica por Facebook y me llegó a mis manos Noches Blancas de John Green, Maureen Johnson y Lauren. Miracle, Miracle... Son tres historias cortas ambientadas en Navidad. No sé, me apetecía bastante tenerlo porque me he dado cuenta con el paso de mis años lectores que me gustan bastante los libros que tienen historias cortas, son una recopilación de relatos, me gustan mucho y pues la verdad que este me gustó, sí hay que describir el libro de una manera, es cookie. Son historias muy cookies, creo que la que más me gustó fue la primera que es de Maureen Johnson y no sé, me gustó mucho que el libro, pues las tres historias estuvieran relacionadas y sobre todo al final de la última historia es como que, oh, todo súper cookie, todo súper bonito y no sé, es muy rápido de leer y no sé, no lo leí, lo que es en Navidad, Navidad, Navidad hubiera sido más bonito leerlo pero bueno, lo leí unas semanas después, así que no sé, me gustó y como digo, son historias muy cookies no tiene mucho más, es así como pues para pasar el rato. En el mes de enero también me llegó una o un libro que es que tenía muchísimas ganas de tener porque es que la portada me enamoró y de lo que va y todo es como que necesitaba tenerlo y es Magnus Chase y los dioses de Asgard, no sé pronunciar el título de este libro, de Rick Rayordan o sea, por favor, vamos a analizar esto por partes. Lo primero es que la portada me parece brutal, o sea, tiene colores. Lo segundo es que este hombre, no sé si lo veis y no sé si os recuerda a Kurt Cobain porque para mí es Kurt Cobain total. Y luego es que va sobre dioses nórdicos. Rick Rayordan, después de escribir Percy Jackson, después de escribir todo lo que ha escrito sobre dioses griegos después de escribir lo de la pirámide roja y las crónicas de Cain, creo que se llama que es sobre dioses egipcios, ha decidido escribir sobre dioses nórdicos y yo soy muy feliz, que yo soy muy fan. Quiero leerlo ya, pero ya porque tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que tengo un poco de problema con los libros tochos y los libros grandes pero bueno, yo intentaré leerlo pronto y bueno, ya sabéis que os lo contaré por aquí y en serio, por favor, la portada. Por favor, es maravillosa. Y el último libro que os enseño es el último libro que me ha llegado en el mes de enero y es el libro que estoy leyendo ahora y es Entre dos universos de Andrea Tomé. No sé si lo veréis, pero he tenido un percance con este libro y se me cayó un bote de alcohol, alcohol de curar heridas, pues he tenido un percance. Si veis aquí el libro, pues se me ha manchado un poco. ¿Te he hecho el libro? No, pero te levantas el perrito. ¿Qué ha hecho el libro? Ya, es que se mueve. El caso, que es un libro que tenía muchas ganas de leer porque la verdad es que yo esta portada me parece maravillosa. O sea, es preciosa y tenía que leerlo. Estoy leyendo el libro ahora a mí. Es un libro que, no sé, me lo habían recomendado, sobre todo a Drew Yaisa, que tal más pusieron la frase aquí atrás. Y no sé, yo tenía muchas ganas de leerlo porque nunca había leído nada de Andrea Tomé. Y hay como opiniones muy dispares acerca de los libros de ella, el otro libro que no sé cómo se llama la verdad. Y entonces me apetecía probarla, tener un poco mi opinión propia. Además, este año quiero leer más de autores españoles. Y eso que nada, cuando lo lea ya os contaré. Además, sabéis que es uno de los libros que ha salido en mi reto de propósitos. Que os dejo por ahí el vídeo, por si no lo habéis visto. Y pues eso, que es un libro que estaré leyendo pronto y es de los últimos que me han llegado. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como veis, no he leído mucho ni me han llegado muchos libros. Es que la universidad, sinceramente, está siendo una locura. No quiero estar excusándome todo el rato, pero bueno, ya de paso aprovecho y os digo que no sé, sobre todo este cuatrimestre de la universidad, cuándo voy a poder subir vídeo y cuándo voy a poder desgrabar. Porque, en serio, es brutal. Y nada, como veis, pues eso, he leído cuatro libros en dos meses. Pero bueno, yo intento leer mucho más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme aquí abajo por los comentarios. Pues no sé si habéis leído alguno de estos libros, ya sabéis. O qué libro habéis leído en diciembre. Si me lo comentáis, yo acepto recomendaciones siempre. Tenéis aquí abajo también todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! Ya he grabado. ¿Vale? ¿Qué te estaba viendo? Ya no sé si me estaba viendo.